... Nada, un poco de sentimiento encontrado, digamos. Uno ha agarrado esto con pasión y bueno, termina, termina el mandato y hay, como hablábamos recién con vos fuera de cámara, un poco de tristeza y a la vez alegría porque sabemos que la persona que va a seguir en este lugar tiene los más amplios merecimientos para tomar el lugar que va a tomar y también saber que todos los que siempre trabajamos vamos a estar acompañándolo como me han acompañado a mí, como me han acompañado las subcomisiones en su conjunto, este es un club que sin las subcomisiones es ingobernable, o sea, es muy grande, tiene muchas disciplinas, lleva mucho trabajo, así que bueno, hoy a mí me va a tocar la parte de agradecer, desear suerte y bajar a algún lugar de comisión directiva que el nuevo presidente disponga para ayudar, como me han ayudado a mí, que es lo que hay que hacer. Sí, decíamos hace días en otra entrevista a vos, decías que además de las subcomisiones fundamentalmente es un club donde los expresidentes siguen estando, así que no mucho descanso. No, no, seguramente que a partir de mañana desde otros lugares seguiremos trabajando para el club como es nuestra costumbre, nuestra sana costumbre te diría, en esta subcomisión creo que si contamos debe haber de 16 personas debe haber 7 u 8 expresidentes, o sea, la mitad de la comisión son expresidentes que bueno, tenemos este grupo que tiene esta idea de club, este destino para el club y afortunadamente es comprendido por el resto de los socios porque no hay, gracias, yo digo que gracias a Dios no hay dos listas en el club, yo considero que cuando hay dos listas en un club, más allá de que es democrático y es saludable el disenso, esto no es política, es un club y al haber dos listas yo considero que siempre estaríamos hablando de dos proyectos antagónicos de club y siempre quedaría alguien herido y viste cómo son esas cosas, entonces a mí puede parecer duro lo que voy a decir, pero a mí no me gustaría que haya dos listas en el club, me gusta esto, que nos reunimos antes, charlamos, estamos de acuerdo en el rumbo del club, bueno, entonces vamos a hacer una sola lista y vamos a llevar el club donde hay que llevarlo sin dividirnos ni practicar la interna que a veces es saludable, en la política a lo mejor, pero en un club a veces nociva. Bien, y conforme a las palabras de José Guillard, esto que él viene diciendo, las características de ADEO, ¿hace que se llegue con un respaldo, con una tranquilidad? Bueno, la tranquilidad y el respaldo estuvo desde el primer minuto, porque esto es un proyecto de conjunto que se viene sosteniendo a lo largo de los años y con los resultados que están a la vista, cuando un club se proyecta y hay dirigentes que tienen las capacidades y la grandeza de acompañar cada proyecto del club en el lugar donde le toque. Esto es una continuidad donde nos vamos a ver comprometidos al trabajo, al esfuerzo y a la consolidación de nuevos proyectos, todos elaborados de conjunto y con un criterio de dinamismo que el club va a mantener a lo largo de este proceso. Pero además, en este sentido y por lo que venimos diciendo, también uno llega a la presidencia del club sin encontrarse con sorpresa alguna, porque ya vino trabajando, porque ya conoce. Sí, en realidad, en lo mío personal, yo soy un eterno agradecido a este grupo, a este club, a esta familia, porque si bien soy nacido en esta institución, aprendí a caminar en este club, consolidé mi adolescencia, formé una familia, pero estuve alejado unos cuantos años y este grupo de dirigentes me ha dado la posibilidad de participar abiertamente y esta situación es la que me permitió hoy, gracias a la predisposición, a la buena voluntad de mis compañeros, hoy tener la posibilidad de en los próximos dos años ser el presidente del club, cosa que es un lugar de honor, es un lugar de honor y de mucho trabajo, las responsabilidades son lo de menos porque siempre estuvieron, pero es un lugar de honor, de privilegio y en mi historia personal tiene una carga emotiva, dado que he tenido la suerte de ser hijo de presidentes y eso para mí es un peso histórico que me fortalece y me da ánimo para emprender este nuevo desafío. Bueno, muchas gracias y ahora vamos a la asamblea donde se va a formalizar este cambio. Así estamos y muy contentos, esperando que sea una asamblea con concurrencia importante y felices de empezar esta nueva etapa y de tener a José y junto con José un grupo humano respaldando esta nueva gestión que se inicia. ¡Gracias!